Solamente se quedan dos en los senderos, dos imparables, tenemos media entrada, vendrá a tomar turno, el equipo de los Pericos de Puebla, vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más Facebook. Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. Tantos como cuatro bateadores conectan dos imparables y se quedan los senderos, tenemos dos en tras y media, 12 por ser ganando el equipo de los Pericos, vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más Facebook. Mamá no tiene límites, dale un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El entretenimiento como la vida evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Mega Cable HD Interactive. Hasta seis veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estrés. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Mega Cable. El futuro anticipado en entretenimiento. Tenemos el aro número tres. Vinieron tantos como cinco bateadores. Tenemos cuatro entradas y medias. Veinte por cero ganando el equipo de casa. Vamos a una pausa y después de la pausa continuamos con más. Béisbol. Mamá no tiene límites. Dale un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar. Ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo. Ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la Min 250M. La mejor. Y 98.7 Exapuebla. Tribuna de la mañana de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, Mega Red. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red 5 megas por solo 379 pesos al mes. Sí. Internet y tablet por solo 379 al mes. Mega Red. El internet súper rápido. De regreso al parque Hermano Cerdán. El juego ya es legal. Se queda uno de los senderos. Tenemos seis entradas y media. Veinte por cero ganando el equipo Pericos de Puebla. Vamos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más. Béisbol. 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 Rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Mega Cable conectamos tu vida. De regreso al parque Hermano Cerdán. Enrique Trujillo muere por el lado al jardín izquierdo para el lado número tres. Ahí tenemos la trilla final. Muchísimas gracias Ernesto Romero por tus comentarios. Igualmente a Miguel Ángel Bill. La trilla final. Una carrera. Catorce parables. Tres errores para el equipo visitante. Acereros del Norte. Veinte carreras. Veinte parables. Cero errores para el equipo de los Pericos de Puebla. Gana el equipo de Pericos. El pitcher ganador Andrés Mesa. El pitcher derrotado. Alfredo García. Así es que amigos. Fue un placer haber estado con todos ustedes en ese primer juego de la serie. Y nos estaremos escuchando mañana para el segundo de la serie. Y ver al pitcher abridor Omar Espinosa por parte del equipo de los Pericos de Puebla. Mañana nos estaremos escuchando en punto de las diecinueve horas. Recuerden que el béisbol es lo máximo. Hasta pronto. Mamá no tiene límites. Dale un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar. Ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Movistar.